El día de mañana, tercer día después del inicio de la temporada taurina del 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene una programación especial para las personas que van en contra de la tauromaquia y del maltrato animal. Dentro de la oferta de actividades, los ciudadanos tendrán la posibilidad de visitar el Planetario de Bogotá, en donde habrá una proyección láser de la banda de rock Gorilas a las 7 de la noche y la Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe, ubicada en la Carrera 13B, número 31G40 Sur, en donde habrá charlas ciudadanas a las 12 y 30 de la tarde. La programación de la fiesta no brava se extenderá hasta el próximo 8 de marzo y los interesados podrán consultarla en el sitio web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.